En el tema de multiplicación de matrices, nosotros vamos a tener que tomar algunas cosas en consideración antes de llevar a cabo la multiplicación de la matriz. ¿Qué cosas son en consideración? Supongamos nosotros una matriz A de tamaño M por N y la queremos multiplicar por una matriz B de tamaño N por T. Entonces, para yo poder hacer esta multiplicación A por B, tengo que comparar el tamaño de la matriz A por la matriz B. ¿Por qué lo tengo que comparar? Porque en muchas ocasiones la multiplicación de dos matrices no se puede llevar a cabo porque simplemente no son del tamaño adecuado, el tamaño indicado. Y otra cuestión es que en álgebra común y corriente da lo mismo hacer A por B que B por A. si A y B fueran incógnitas o literales cualquiera, pero en álgebra lineal o en álgebra matricial no vamos a poder efectuar todas las multiplicaciones y si la llegamos a hacer, no necesariamente A por B va a ser lo mismo que B por A. De hecho, en algunas ocasiones A por B sí se puede realizar, pero B por A tal vez no la podemos hacer. Para saber si yo puedo multiplicar la matriz A por la matriz B, tengo que comparar el tamaño. Ya dijimos que A es una matriz de M por N y esa matriz la quiero multiplicar por la matriz B de tamaño N por T. Si el número de columnas de la primera matriz A es igual al número de renglones de la matriz B, si esto es igual a esto, entonces sí se puede llevar a cabo la multiplicación A por B y el resultado de la multiplicación A por B va a dar una matriz C de tamaño M por T. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos determinar si puedo afectar una multiplicación y si sí la puedo hacer, de qué tamaño me va a quedar la matriz resultante. Si quisiéramos llevar a cabo la multiplicación B por A, entonces tengo que comparar el tamaño de B, que es de N por T, que multiplica a la matriz A de tamaño M por N. T no es igual a M, por lo tanto esta multiplicación no está definida y no se puede llevar a cabo. Por lo que acabamos de decir, hay veces que A por B sí se puede efectuar, pero B por A no necesariamente va a estar definida. Ya que vimos cómo determinar si puedo llevar a cabo una multiplicación, pues vamos a hacer una multiplicación entre dos matrices. Entonces, tengo esta matriz y esta otra. Entonces, tengo que ver el tamaño de esta matriz. Esta es una matriz de dos renglones por tres columnas. Es una dos por tres. Y esta es una matriz de tres renglones por dos columnas. Entonces, si se fijan, el tamaño de las columnas de la primera matriz es igual al tamaño de los renglones de la segunda matriz. Entonces, sí se puede efectuar y nos va a quedar una matriz de dos. Por dos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para poder multiplicar una matriz? Bueno, voy a agarrar el primer renglón y lo voy a multiplicar por la primera columna. De modo que el resultado de esas multiplicaciones, cada una de las componentes del primer renglón por cada una de las componentes de la segunda columna, ese resultado lo voy a sumar y eso me va a generar la primer componente de la matriz resultante. Primer término del primer renglón por primer término de la primera columna. Una vez que lo hice, va a ser segundo término del primer renglón por segundo término de primera columna y tercer término por tercer término. Muy bien. Primer término del primer renglón por primer término de la primera columna. Tres por uno, tres. A eso le voy a sumar segundo término por segundo término, menos uno y tercer término por tercer término, más cuatro. Una vez que ya terminé el primer renglón por la primera columna, lo que vamos a hacer es primer renglón por segunda columna. Tenemos tres por cero, cero, menos uno por uno, menos uno, dos por tres, más seis. Ya terminé el primer renglón por todas las columnas. Entonces me voy al segundo renglón y va a hacer exactamente lo mismo, va a multiplicar a todas las columnas. Entonces es, segundo renglón, primer columna. Tenemos cuatro por uno, cuatro. Menos dos por uno, menos dos. Menos uno por dos, menos dos. Ya terminé segundo renglón, primer columna. Ahora va a ser segundo renglón, segunda columna. Cuatro por cero, cero. Menos dos por uno, menos dos. Y menos uno por tres, menos tres. Ya tengo este renglón por todas las columnas. Lo único que me hace falta es realizar las sumas. Y de ahí nos va a quedar ya la materia resultante. Es tres, menos uno, dos y cuatro, seis. Cero, menos uno, menos uno, más seis, cinco. Cuatro, menos dos, menos dos, cero. Y menos dos, menos tres, menos cinco. Esta es la matriz resultante de esta matriz por esta matriz. Y acuérdense que habíamos dicho que nos iba a quedar de dos por dos. Y justamente nos quedó de dos por dos.